En nuestra orden, aceptamos personas de todas las religiones y se respetan las religiones. No venimos a criticar destructivamente, ofrecemos una crítica constructiva, que tu religión pueda ser mejor si la gente cuida su salud, para que den un ejemplo de elevación espiritual, que cuida su familia, su hogar, que se lleven bien en la casa, porque también puede haber conflictos en el hogar por diferentes ideas, diferentes costumbres, etc. Y en la era de Acuari tenemos que alejarnos de estar buscando pleito. A que no me quita esta pluma del hombro. Siempre andamos con el desafío, buscando la manera de pelearnos. Bueno, dejémonos de eso. Hagamos la paz. La paz empieza en el ser humano, dentro del ser humano. Dijo Krishnamurti, un filósofo de la India, la paz del individuo es la paz del mundo. Cuando haya paz en el corazón de cada individuo, en el mundo habrá paz. Las armas se oxidarán, las bombas se destruirán. Nadie usará puñales, ni ametralladoras. Entonces, la cultura interior de cada ser humano, en vez de estar reclamando a los demás, que el rico, ¿por qué hace? Que el dictador, ¿qué es esto? Déjate de estar buscando pleito. Y trabaja en tu interior. Esa es la alquimia. Esa es la alquimia. Esa es la alquimia.